La historia nos juzgará. Y hoy 30 de septiembre el regimiento Quito rindió homenaje a los fallecidos durante la revuelta policial del año 2010. En la ceremonia fueron además posesionadas las nuevas autoridades de esta institución. Con un minuto de silencio y ofrendas florales se recordó al estudiante Juan Pablo Bolaños, a los soldados Darwin Panchi y Jacinto Cortés y a los cabos Edwin Calderón y Froilán Jiménez, quienes murieron durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. Nos comprometemos nuevamente a jugarnos el todo por el todo, por la paz y la tranquilidad. En la ceremonia fueron posesionados el coronel Edison Barrera como director nacional de la policía judicial, el coronel Patricio Ortiz como subdirector de la DINASEP y el coronel Carlos Dalulema como nuevo comandante del distrito metropolitano de Quito. En términos de violencia se encuentra entre las principales, entre las cuatro ciudades capitales más seguras de la región. Fueron condecorados además los mejores puntuados en las diferentes escuelas de formación de la policía y el pabellón de la unidad de inteligencia antidelincuencial recibió una distinción por su destacado trabajo en la desarticulación de bandas organizadas. Luego de 35 años que la tasa de homicidios y asesinatos nuevamente vuelva a ser de un solo dígito, ocho casos por 100 mil habitantes. Durante su intervención el ministro José Serrano anunció que el próximo mes de octubre 700 efectivos se unirán a la renovada policía judicial para luchar contra el robo a personas y domicilios y el microtráfico. Valeria Villarroel, Gama Noticias.